El gobierno de Quintana Roo dará todo su apoyo para que salga adelante el proyecto de la remodelación del primer cuadro turístico de Playa del Carmen, según afirmó el ejecutivo estatal Roberto Borgiangulo. En el marco de la celebración del décimo primer aniversario del periódico Quequi, que se celebró en un conocido club de playa de la localidad, el gobernador del estado Roberto Borgiangulo refrendó su apoyo al proyecto de la remodelación del primer cuadro de la ciudad. Esta obra prevé una inversión de al menos 20 millones de pesos en la remodelación de la décima avenida, en el tramo comprendido entre la calle 5 Sur y hasta la avenida Constituyentes. Borgiangulo dio su aprobación a este proyecto que reconoció ampliará el corazón turístico de la ciudad, detonando en una mayor derrama económica para los comercios de la zona y consolidando la industria turística. La solidaridad hay proyectos importantes también, tenemos el proyecto en la décima avenida, trabajando con la Secretaría del Turismo y con el Ayuntamiento Solidaridad para que pueda ser una ciudad que también engalana y embellezca mucho más. Por otra parte, en torno al supuesto desvío de recursos del que es acusado el regidor perrevista Juan Carlos Beristá de Navarrete, Borgiangulo comentó que el orden financiero debe prevalecer en el ayuntamiento, pues solidaridad necesita que todos sus concejales trabajen en un solo sentido.